¿Cómo están mis panas? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante. Todas las barras son diferentes obviamente, pero se suelen organizar de forma muy similar. Los ingredientes del back bar y del front bar van a variar dependiendo de los cocteles que vayas a servir. Y hoy les voy a explicar cómo organizamos las botellas para los diferentes cocteles que se hacen en la escuela. Así que vamos a comenzar con el bar de atrás, el back bar. El back bar lo tenemos distribuido en tres líneas. La primera, la segunda y la tercera. Vamos con la primera. De izquierda a derecha, creme de casis. Creme de casis es un licor francés de Rosela Negra o también llamado Black Currant. Se usa mucho para los cocteles, Quirroyal, El Diablo y muchos más. Después del casis viene el licor de parchita o Passion Fruit Liqueur. Muy usado para los Porn Star Martinis. Pitch Tree, usado en cocteles como el Sex on the Beach, el Woo Woo. ¿Y qué es el Pitch Tree? Licor de durazno o de melocotón. Siguiente, licor de manzana verde. Excelente para hacer Martinis de manzana. Y pueden tener también el licor de manzana rojo o el licor de manzana verde. Chambor. Chambor es una marca que produce licor de raspberry y licor de blackberry. Este producto es creado en Francia, pero es bien usado en cocteles como el French Martini. Tiene vodka, chambor y jugo de piña. Cherry Hearing, un licor de cereza. Y en especial, esta marca de licor de cereza es muy usado en los Singapore Slim. Siguiente, marasquino. Este es otro licor de cereza, pero no es tan dulce. Muy usado en cocteles clásicos como el Martinez, el Hemingway Daikiri. También usado en el coctel Aviation. La marca Luxardo provee una de las mejores cerezas de marasca hechas y por haber. La hacen en licores y también en unos frascos para usarlas como decoraciones para los cocteles. Muy bien, vamos con los vermouths. Tenemos el vermouth dulce y el vermouth seco. ¿Qué es vermouth? Es un vino fortificado y se crea con la maceración del vino más diferentes agentes de sabores. Pueden ser especias, ramas, agentes botánicos. Hay muchas cosas que se pueden macerar por medio del vino y crear un vino fortificado. Y la última parte de mi línea va a ser el prosecco y el champán. Es bien sabido que el prosecco y el champán tiene que estar frío. Nosotros lo colocamos en la primera línea para servir rápidamente, pero obviamente cuando ustedes están trabajando, la champaña y el prosecco tiene que estar guardado en nevera o arriba de un bol con muchísimo hielo. Tiene que estar bien fría. Ahora vamos con la segunda línea. El primer licor va a ser drambuy. Este drambuy muchas personas dicen que es un whisky, pero no es un whisky. Es considerado un licor ya que tiene la base de whisky escocés, pero tiene muchas hierbas como ingredientes y es saborizado con miel. Es el ingrediente principal del cóctel rostineo. Benedictic Dum. El licor Benedictine es considerado uno de los licores más viejos del mundo. La base es de coñac y en conjunto con el cherry hearing es uno de los ingredientes principales del cóctel Singapore Sling. Ahora, Aperol y Campari. Aperol es el ingrediente principal del Aperol Spritz. Y básicamente es un licor amargo. Después del Aperol tenemos el Campari, un licor legendario. También amargo, pero contiene mucho más alcohol que el Aperol. Del cóctel Negroni, el ingrediente Campari es el que le va a aportar el carácter fuerte a este cóctel. Y como dato peculiar, el color rojo viene de un insecto llamado Cochineal. Licor de menta, muy usado para el cóctel Grasshopper. O en español, Saltamontes. Después del licor de menta tenemos dos tipos de licor de chocolate. El licor de chocolate blanco y oscuro. Para el blanco lo usamos en el mismo cóctel que les hablé de la crema de menta en el Grasshopper. Y el licor de chocolate lo usamos en el cóctel Brandy Alexander. Siguiente ingrediente, Malibú. ¿Quién no conoce Malibú? Este famoso licor de coco. Especialmente usado en el cóctel super popular de Puerto Rico, la piña colada. Amaretto. Este increíble licor es usado en muchísimos cócteles. Puede ser el Amaretto Sour, el Screaming Orgasm y en el Godfather. Siguiente, Baily. Considerado como uno de los licores más vendidos en todo el mundo. El ingrediente más importante del Baily es el whisky irlandés. Es muy cremoso y también se le puede sentir unas notas a chocolate. Y por último, en la segunda línea tenemos Kalua. Kalua es considerado uno de los mejores licores de café de todo el mundo. Con una mezcla de 100% Arabica Coffee y con base de ron. Este licor mexicano es uno de los mejores en su categoría. Ahora vamos con la última línea. Este orden lo usamos en la escuela porque está construido con los cócteles que vamos a usar. De izquierda a derecha comenzamos con un vodka de sabor. En este caso va a ser el Absolute Vodka Citron. Este es un vodka con sabor a limón. Y lo usamos muchísimo para el cóctel clásico Cosmopolitan. Siguiente ingrediente, el Hendrix Gin. Muy usado para el Gin Tonic y muchísimos cócteles. Pueden ser White Lady, Tom Collins, Rambles, French 75, Gin Basel Smash, South Side. Pero ¿por qué lo colocamos en el Back Bar y no en el Front Bar? Ya que Hendrix tiene muy buena calidad. Así que lo voy a colocar en la parte de atrás. En la parte frontal que ya vamos para allá. Van a ver que los Gin que coloco en mi frente son más de batalla. Son espíritus un poquito más baratos que los de buena calidad. Que los voy a colocar en esta parte. Las siguientes tres botellas van a ser tres tipos de whisky. El primero, Scotch Whisky o Whisky Escocés. Usado en muchísimos cócteles como el Rob Roy, el Godfather, el Rusty Nail. Y por qué no, Whisky Sours con Scotch. El siguiente whisky, Rye Whisky. Este es un whisky americano hecho con rye. Es la meca de la irreverencia. ¿Pero qué es rye? Significa centeno. Este es un whisky de centeno americano. Siguiente whisky, Jack Daniels. O también llamado como Tennessee Whisky. Y también creado en América en el estado específico de Tennessee. Así como verán, tenemos dos tipos de whisky americano y el whisky escocés. Ahora nos vamos para Brasil con la cachaza. Ingrediente primordial de las caipirinhas. También considerado como un ron agrícola. Hablando de rones, vamos con el próximo uno más añejado. Bacardí, cuatro años. Lo usamos para cócteles geniales como el Dark Stormy. Aquí vamos a encontrar otro tipo de ron. Overproof ron. El Overproof ron lo usamos para cócteles tiki. Ya que al ser Overproof significa que tiene más alcohol de lo normal. La mitad de 151 va a ser 75.5. Y la mayoría de los rones tienen 40 grados de alcohol. Así que si tienen 75 grados de alcohol, es por encima mucho más fuerte que cualquier ron normal. Así que los Overproof ron lo usamos para cócteles tiki. Y darle esa fuerza alcohólica que es muy característica de los cócteles tiki. Continuamos. Las últimas dos botellas van a ser Brandy y Coñac. Brandy es un destilado de las uvas y lo usamos para el Brandy Alexander. Un Brandy de buena calidad y con unas uvas de una área específica en Francia. Añejadas por un periodo de tiempo, van a crear Coñac. El Coñac lo usamos para cócteles como el Saicard. También para mi cóctel favorito, el Sacerac. Un tip que les puedo dar en cócteles que tengan coñac, pueden sustituirlo por Brandy. Y viceversa, si hay cócteles con Brandy, digamos un Brandy Krusta. Y se quedaron sin Brandy, pueden hacer un Brandy Krusta con coñac. ¿Por qué no? Ya que el coñac es la evolución del Brandy. Ahora pasamos a la parte del frente chicos, la Cocktail Station. En toda esta estación vamos a tener un par de rieles. Y espacio para colocar la cristalería, los Garnish, mi zinc con el hielo. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Vamos con las botellas. Mi primera línea, en este riel voy a tener espíritus de batalla. Generalmente pueden ser espíritus y licores que se usan muchísimo en el bar. Así que vamos de derecha a izquierda. Vodka y gin, van a ser mis primeros. Entonces aquí en este riel voy a tener un gin un poquito más barato a los que tengo en el back bar. De igual forma que el vodka. Las siguientes dos botellas van a ser los otros rones. El ron blanco y ron oscuro. Ron blanco usado demasiado para los mojitos y los daiquiris. Y el ron oscuro para los dark stormies, cuba libre, etc. Ahora vamos con un grande de los whiskeys, el bourbon. Ya les hablé del back bar, tenemos dos whiskeys americanos. El rye whisky y el Tennessee whisky. Ahora en el front bar vamos a poder encontrar el bourbon. Ideal para cocteles como el clásico Manhattan. Siguiente, tequila. Aquí voy a tener un tequila house, algo que no es tan caro. Y para que usamos tequila, margaritas, batangas y los clásicos shots. La última botella que tenemos en el primer riel no es un espíritu. Es el licor de naranja más grande del mundo. El Cointreau. ¿Por qué tenemos este licor de frutas al frente y no en el back bar? Porque lo usamos muchísimo. Hay demasiados cocteles con Cointreau. Seguimos. En estas dos botellas voy a tener café y clara de huevo. Café, este ingrediente lo usamos para espresso martini. Cada vez que vayamos a hacer este clásico coctel, usamos esta botella solo para práctica. De igual forma, usamos este ingrediente mencionándolo. Clara de huevo para cocteles como el amaretto sour, whisky sour, el clover club. Que contienen esta clara de huevo para colocarle más espuma al coctel y que cambie la densidad. Estos potes blancos que ven acá son purés. Por ejemplo, raspberry puré, crema de coco, passion fruit puré y peach puré. Nosotros lo identificamos con unas letras marcadas. R para raspberry, C para coco, PF para passion fruit y P para peach. Recuerden que las clases que doy en esta escuela son en inglés. Por ende, no tenemos los nombres en español y no colocamos la letra como se debería ser en español. Aquí yo les recomendaría, chicos, identifiquen todo con el nombre inglés. Ya que el trabajo de bartender es muy internacional. Van a viajar mucho. Y cuál es el idioma que se maneja internacionalmente, el inglés. Así que si van a practicar o van a colocar un ingrediente en su bar, es recomendable que se sepan tanto cómo se dice en español como en inglés. Seguimos. La segunda línea va a ser ingredientes naturales. Digamos, limón amarillo y limón verde. Digamos, se puede ver. Solo un 李, sin cuíso 만약. lovingод Marion. Todo eso parece que lo vemos. kidscan. Vamos. Vamos a ver con. ESBAime.